...para que se quede cerrada, se abre la llave de vacío y se pone mancha la bomba... ...inmediatamente empieza a hacer presión y esto ya no se puede abrir... ...la presión atmosférica está cerrando esto, no lleva ninguna cosa para cerrarla... ...porque la presión atmosférica está contra la presión... ...aquí tengo la llave de vacío... ...el presión ficato vacío... ...pocos, ahora mismo, que es... ...porque la cámara y la milésima nos queda presión atmosférica... ...el oro... ...el oro es... ...el oro y los metales nobles... ...sobre todo el oro es lo que son más fáciles... ...de depositar por las portemillas del scutering... ...hay metales muchísimo más difíciles de hacerlo... ...en concreto los metales magnéticos... ...el hierro, el níquel y el cuarto... ...debido a que están en un campo magnético... ...pues sufren... ...son bastante más difíciles porque... ...el cortocircuita del campo magnético del panentrón... ...que os he enseñado hoy... ...entonces no tiene otro misterio ahora mismo... ...que darle un poco de tensión... ...hasta que se denite el gas... ...hemos movido... ...lo hemos abierto... ...pero nada... ...no ha pasado bien... ...ya está... ...se está ionizando... ...en este caso... ...el oxígeno y el nitrógeno que hay dentro de la cámara... ...i no ir... ...no. Nomino... ...no. ...no. No...no. ruedecular... Gracias. Poco a poco se va haciendo cada vez más denso y no deja pasar la luz. Con eso se pueden hacer espejos transparentes con el grado de represión que se tira. Y desde aquí he visto, todavía no es opaco del todo, pero se va a ver perfectamente como un espejo. Le puedo controlar la corriente, cierro la entrada de la bomba del vacío y ya está.